Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos ya en el lunes de la semana 22 del tiempo ordinario siglo A. En la primera carta a los corintios, Pablo plantea el tema de la sabiduría humana. Pablo insiste, lo que él ha predicado a los corintios no está basado en sublime elocuencia ni en una sabiduría humana, sino en el poder del Espíritu, el poder de Dios. Es valiente presentando a los griegos, satisfechos de su filosofía, la figura de Cristo Jesús y este crucificado, lo que parece una antítesis de la sabiduría y paradoja mayor para una cultura que aprecia la profundidad del pensamiento. El mundo de hoy no tiene oídos para escuchar el mensaje de Cristo crucificado. La comunidad cristiana desde hace dos mil años se presenta ante el mundo como débil y temerosa, como Pablo en Grecia. Sabe que el mensaje que predica es difícil, Cristo crucificado, pero la palabra que anuncia tiene una fuerza capaz de hacerla fructificar aún en los ambientes más difíciles. Pablo fracasó en Atenas cuando en el aereópago intentó revestir su mensaje del lenguaje helénico. Ahora anuncia la cruz de Cristo. Para Dios la fuerza verdadera está en lo sencillo, en lo débil. En la cruz de Cristo, símbolo del fracaso y de la fragilidad, está la sabiduría verdadera, nuestra sabiduría y la clave para nuestra salvación. Una invitación a que no nos dejemos engañar por los señuelos de unas palabras brillantes o unas ideologías delumbrantes. ¿En qué nos apoyamos nosotros? En argumentos filosóficos, en recursos pedagógicos, en la eficacia de los métodos o en la fuerza del Espíritu de Dios. En el Evangelio de Lucas 4.16.30 se nos habla de una escena que da sentido a todo el ministerio mesiánico de Jesús. Su primera predicación en la sinagoga de su pueblo Nazaret. Una escena densa, bien narrada por Lucas, con una serie de detalles significativos. Por ejemplo, la costumbre de ir a la sinagoga los sábados. La invitación para que lea de pie al profeta. El pasaje de Isaías lo recuerda a Lucas, porque es como el programa mesiánico de Jesús. El comentario es de Jesús sentado, con unas primeras palabras que son como la definición de lo que es una homilía. Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Las reacciones de admiración y aprobación por parte de sus paisanos, que sin embargo se bloquean en su camino de fe porque creen conocer a Jesús, etc. Queridos hermanos, Jesús es el que anuncia la salvación a los pobres, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos. Jesús atiende a los pobres, quiere la alegría para todos, ofrece la liberación integral a los que padecen esclavitud. Podríamos pensar nosotros, ¿es este también el programa nuestro? ¿Estamos anunciando la buena nueva a los pobres? ¿Somos nosotros esos pobres que se dejan alegrar por el anuncio de Jesús? La admiración y el rechazo, la persecución después, son ya desde el inicio la síntesis de las reacciones que Jesús va a suscitar a lo largo de su ministerio, acabando en la cruz, y también de lo que pasará a su iglesia a lo largo de los siglos. Jesús, Él, es en verdad el año de gracia que Dios ha preparado para la humanidad al enviarlo hace dos mil años como salvador y evangelizador. Ojalá también nosotros le miremos como sus paisanos al principio, toda la sinagoga tenía los ojos fijos en Él. Hoy estamos llamados para que esta mirada nuestra hacia Jesús renueve su intensidad y para que nuestro conocimiento de Él sea más profundo. Hoy se cumple esta escritura. Esto es lo que pasa cada día en nuestra escucha de las lecturas bíblicas. No se nos proclaman para que nos enteremos de lo que pasó hace mucho, sino porque Dios quiere renovar su gracia salvadora hoy y aquí, para ti y para mí. Es lo que nuestra meditación personal y la homilía deben buscar, actualizar en nuestras vidas lo que Dios nos ha dicho en su historia de salvación. Queridos hermanos, ánimo y no olvidemos, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar con Jesús y María eternamente. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos Jimindio llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, o clemente, o piadosa, o dulce siempre, Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Viva Cristo Rey, y vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Bendecido día para todos, hermanos. 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 Gracias.